Soy tan animal en hipa que salgo a nada animal planet Quieren hacerme un boico A poder tumbar mis planes Convéncete, busca la forma Hace el intento, soy violento Y mi valor no tiene fecha y vencimiento Es eterno, como el estudiante y su cuaderno Como lentes para el sol y el abrigo en el invierno De día uno, de noche otro Yo soy misántropo, soy antropo Mitad vampiro y mitad licantro Por mi boca, y para el que se para sin para Me doble con lo que son como Gemini Doble cara, invisible como el viento Soy soluble como el agua Tú no sabes lo que expreso porque no había viajado en guagua Agua, yo le hice a lo que intentaron Pensaron, trataron, atrás Todos y todos se quedaron Forzaron, pero no llegan por habla fake Agua vieja se quedan en los clásicos Roll and play Viejas escuelas Que no progresan por cierto falso Cada vez que escogen un mail Lo que dejan un polvazo Oye que lo que dejan un polvazo Dale el segundo ahí mismo, no lo chance Prende esa gente Conocido por participar en el hecho catastrófico Es tópico Soy caliente porque soy del trópico Versículo, capítulo, en la Biblia tengo artículos Yo soy el patrón y ustedes dos son mis discípulos Atente, yo traigo el pasado a tu presente Abuso de ti, física y emocionalmente Tacaños son Duro de matar como Bruce Willis Yo soy de los yankees Pero me gustan los philips Enrolalo Prende el pachuche Vamos a patearlo Cualquiera que se me cruza y buloba Pa' yo avaliarlo Siente el ki Siempre atento a cosas principales Y con mi cuarto Yo no cojo portes comerciales Yo no temo Si te pasas conmigo yo te quemo Soy un asesino en rap Por eso salgo en al extremo Sin demo No soy el último ni el primero Yo lo que soy un bobo Cuando apoyo el lapicero Old school, new school, nigga, learn to It's real hip hop music From the soul, y'all Old school, new school, nigga, learn to Y'all appointed me to bring rap justice Old school, new school, nigga, learn to I know you waiting in the wind But I'm doing my thing Old school, new school, nigga, learn to A mí nadie me conoce Porque no manda o el break Pero pa' descomputarme a mí Me hay que darme a play Yo sigo a violar la ley Cuando me llegue mi gay Todas tus fiestas se van a suspender Como lebro y gay Yo tengo dos granos Multiplicado por dos Pa' hacer tus líos Lo que pasa es que yo soy callao Y no hablo lo mío A mí me da lo mismo bacán Que me chiende menos Pero estoy en música Peso Bogotá, re al menos A mí no hay que escucharme mucho Por eso yo lo escucho Me encapucho Y lo que me da pa' vaciarle Se hay cartucho de rap Cuando ustedes lo van a entender Vieja escuela y nueve escuelas De mí deben aprender Hace música Eso es rap Ya va a seguir Por eso mi sueño Nunca voy a dejar de perseguir Al rap le vine a dar la cara Donarle letra cara Yo soy un vaso de agua En el desierto de Sahara Da pena Si tú fueras otro te quitaras Tu fundamento no es de nadie Tu filosofía belgara Haga música Letra con temática y sentido Que ustedes hicieron el nombre Pero le faltó hacer el apellido Old school, new school, nigga Murzo It's real hip hop music From the soul, y'all Old school, new school, nigga Murzo Y'all appointed me to bring rap justice Old school, new school, nigga Murzo I know you waiting in the wind But I'm doing my thing Old school, new school, nigga Murzo Ben Produce Benelli En el instrumental El mejor de la nueva escuela Vuelva Spam Lleva Bye